Castilla y León ha recibido más de 30 millones de turistas, 7 de ellos internacionales, en una legislatura con registros históricos. Se han superado los objetivos para estos cuatro años fijados en 25 millones de turistas totales y 5 internacionales. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante su visita en Madrid a la Feria de Turismo Fitur. Podemos hablar de una cifra total acumulada durante estos cuatro años de casi cerca de 31 millones de turistas, exactamente 30,6 millones de turistas. Dentro de esos casi 31 millones de turistas, de 6,8 millones de turistas internacionales. Un incremento de turistas que se traduce en un crecimiento y consolidación de todo el sector. Durante estos cuatro años ha crecido en Castilla y León en 2000 el número de empresas vinculadas al sector turístico. De tal manera que al finalizar el año 2018 ya eran 31.700. También han crecido en 1.300 el número de los establecimientos, hoteleros, hosteleros, de restauración, turísticos, que se vinculan a ese parque y a esa iniciativa empresarial. Durante esta legislatura el gasto turístico ha crecido un 10%, superando los 2.000 millones en 2018. Y se han generado 6.400 nuevos empleos, cerrándose 2018 con una cifra histórica de afiliados a la Seguridad Social con 73.500.